Amables televidentes de Noticias Hoy, tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia. La situación de orden público en San Andrés tiende a complicarse un poco, toda vez que se ha detectado por parte de las autoridades el avance de una modalidad delictiva que ya preocupa al gobierno nacional. Se trata de la extorsión y la micro extorsión, por ello se hizo necesario que se dispusiera de un grupo gaula especializado de la Armada Nacional para hacer presencia en San Andrés. Sobre este tema, el comandante del comando específico indicó a Noticias Hoy. Sí, efectivamente está llegando al departamento de archipiélago de San Andrés y Providencia una sección del Gaula Sucre, entendiendo y comprendiendo la necesidad de contrarrestar todas aquellas acciones delincuenciales que atenten contra la libertad personal de los buenos ciudadanos de nuestro departamento. En ese orden de ideas, hemos trasladado una sección del Gaula Sucre para que trabaje de manera coordinada con la Policía Nacional y así reducir a un cero absoluto todo aquello que se relacione con la extorsión y la vacuna. Somos conscientes que gran parte de los gremios de la isla en este momento se encuentran azotados por este delito y también somos conscientes que de alguna manera debemos de contribuir para para que reduzcamos este delito a su mínima expresión y así podamos seguir construyendo paz, tranquilidad y armonía que tanto la necesitamos. Señor Almirante, ¿exactamente qué es un grupo Gaula? El grupo Gaula es un grupo de personas especializadas a contrarrestar particularmente todo lo que es relacionado con el secuestro y la extorsión, no se dedican a otra cosa diferente a eso y esto se debe a que el secuestro y la extorsión tomaron un gran auge en nuestro país como delito y particularmente por la gran cantidad de suma de dinero que se movía con estos dos delitos. Aquí en la isla hablamos, no hablamos directamente de secuestro, pero sí hablamos de extorsión y hay muchos delincuentes y bandas delincuenciales que se dedican a la extorsión y creo que le llegó la hora a estas personas para que sean ajusticiadas con los respectivos acervos probatorios para que hagan o cumplan sus sentencias intramuros. Por eso, estas personas del Gaula, como usted lo menciona, son personas calificadas y entrenadas para contrarrestar este tipo de delitos. Esta nueva unidad que se compone de los temas de inteligencia y operatividad será un refuerzo bastante importante para la tarea que viene cumpliendo en el mismo sentido las unidades Gaula de la Policía Nacional, apuntó el comandante del SESIP en San Andrés. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto L. Jiménez, vamos a una pausa comercial y continuamos con más información aquí en Noticias Hoy. Otro tema informativo que se desprende del accionar de la Armada Nacional tiene que ver con una disposición de la Escuela Superior de Guerra que ha determinado que el próximo 29 de mes de abril estará desarrollándose en San Andrés un importante foro sobre seguridad y defensa nacional en la isla. Muy buena pregunta y agradezco la oportunidad para mencionarles a la audiencia que el próximo 29 de abril vamos a realizar junto con el Comando General, la Escuela Superior de Guerra y el Ministerio de la Defensa Nacional un foro regional sobre seguridad y defensa. En el foro vamos a tratar básicamente tres aspectos fundamentales. El primero de ellos está relacionado con la seguridad ciudadana que indiscutiblemente no deja de ser uno de los puntos más álgidos de nuestro departamento. El otro tiene que ver con el proceso de paz. Queremos que la comunidad y las instituciones se enteren cuál es el camino que está llevando actualmente el proceso de paz. Y el último tiene que ver con la defensa relacionado lógicamente con el diferendo que tenemos en este momento con Nicaragua. En otro aspecto informativo el tema de la IPICA toma vital importancia nuevamente en San Andrés toda vez que se está pidiendo nuevamente por parte de la comunidad técnica raizal de un espacio para la implementación de un centro donde se pueda practicar esta actividad que es ancestral. Sobre este tema cómo va el trámite de la consecución de terrenos ante la DNE habló la gobernadora del departamento, Auri Guerrero Buí. Car la pista de caballos o de carreras hípicas es en el sector del Buibie donde hay cuatro lotes o predios que se unen y que estaban bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Estupepaciente. Desde ese momento empezamos el trabajo de estructurar el proyecto. El proyecto fue trabajado con la asociación de la cual hace parte Carlos Cotes que es el que traigo a mente en este momento y con ese proyecto a mano enviamos la solicitud ante la dirección para la asignación de los predios. Hasta el momento no tenemos el acto administrativo o la resolución de la asignación de estos predios con este propósito, por eso no hemos avanzado, pero la solicitud está allá, junto con la solicitud que se les mandó para la asignación del predio donde teóricamente debemos ubicar la pista de patinaje para San Andrés. Esa fue una información que nos llegó, precisamente se mencionó que había personas visitando los predios o que en algún momento la Policía Nacional también se lo había solicitado, nosotros ratificamos nuestra solicitud, la Dirección Nacional de Estupepacientes estuvo aquí la semana pasada, algunos funcionarios haciendo seguimiento a los bienes que se tenían y a la solicitud de bienes nuevos que se estaba haciendo, la solicitud de los predios que existen para que nosotros definamos proyectos. Entonces, esta no se ha vendido y sigue bajo nuestra solicitud el hecho de asignar los cuatro predios de Buibie para la pista hípica. En algún momento cuando hablamos con la asociación, ya la pista larga como se manejaba antes, no se puede. El tema de los cuatro predios habla de una pista circular y los mismos caballistas o la asociación había dicho que en ese mismo escenario se podían compartir otro tipo de eventos porque la parte central no se toca y que podría generarse espacios para el tema cultural. Así que es un proyecto que nosotros seguimos reafirmando. No existe otra cantidad de predios juntos que pueda disponerse para ese mismo uso y tradicionalmente es una actividad que se hace en zona rural. Así la hemos desarrollado después de que emigró de las playas. Entonces, ese es el predio que se quiere, ese es el predio que constantemente larga, la que hemos limpiado, la que hemos mantenido como activo dinámico, pero hasta el momento no tenemos un acto administrativo de la dirección que así nos lo asique. No, no hay recursos asignados todavía para la pista porque no tenemos la determinación de los predios. Una vez determinados los predios, el proyecto puede ser presentado a cualquiera de las fuentes de financiación que nosotros tenemos, por ejemplo, la SOCAD, pero sin tener asignación de predios, nos pasaría lo mismo con los recursos que tenemos asignados para playas. Un recurso ahí pernoctando y una autorización que nos sale. En San Andrés el tema de la IPIC ha tomado vital importancia toda vez que incluso algunas de las personas que les gusta esta práctica deportiva han venido incursionando en el campo de la cría genética de ejemplares para la alta competencia. Almacén Jacobo informa de su distinguida clientela turistas y residentes que es el único habilitado por la famada marca Whirlpool para vender en San Andrés sus exclusivos productos de línea blanca, neveras, lavadoras y hornos microondas. También allí, en Almacén Jacobo, usted encuentra aires acondicionados de la marca Whirlpool con tecnología inverter, ahorradores de energía. Almacén Jacobo está ubicado sobre la avenida Las Américas. En otro aspecto informativo, la compañía de comunicaciones, claro, hizo un importante aporte a la educación del departamento archipiélago. Por ello, conversamos con la secretaria del ramo que nos cuenta cuál es la importancia de este donativo para la Escuela de Carmelo en San Andrés. Pues nosotros, desde la gobernación y la secretaría de educación, estamos altamente complacidos y agradecidos. Tenemos hoy un aliado muy importante, la empresa Claro, que ha venido a hacer una donación significativa de 39 computadores a nuestras instituciones educativas. Estamos aquí esta mañana en la Escuela de Carmelo haciendo la entrega de 15 de esos computadores y esto representa, pues, un avance fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes, fortaleciendo sus competencias tecnológicas. Sabemos que es uno de los temas más atrayentes para los muchachos y uno de los temas, igualmente, que representa e implica que ellos puedan fortalecer sus competencias básicas para que ellos puedan desarrollar sus proyectos de aulas, para que ellos puedan tener comunicación con internet. Entonces, esta donación es muy significativa y estamos seguros que nuestras instituciones educativas, nuestros niños, niñas y maestros, van a ser el mejor uso de estos equipos para mejorar todo lo que tiene que ver con la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes en el departamento. Por su parte, el representante de la compañía, a quien le correspondió hacer la entrega oficial de estos elementos, también se refirió a través de noticias hoy sobre la importancia estratégica que tiene para ellos este aporte a la educación. Hoy estamos en San Andrés entregando cerca de 40 computadores para fortalecer el trabajo de uso y apropiación de tecnologías que se está llevando a cabo en la isla. Estamos en la institución educativa El Carmelo, una de tres instituciones que se van a ver beneficiadas con el apoyo de la gobernación y con el apoyo de la Secretaría de Educación. Para nosotros, como les digo, es un orgullo poder apoyar el talento regional, el talento de la isla, a los niños, niñas y adolescentes y estudiantes de la isla para que sigan su proceso de autoaprendizaje, para que hagan realización de sus tareas, para que hagan consultas, para que utilicen los computadores para su desarrollo educativo. Pero los más beneficiados con este tema son los estudiantes. La personera del Colegio de Carmelo resaltó la importancia de este evento. Pues representa mucho, porque donarnos bastante computadores, porque antes nosotros teníamos que reunirnos entre dos para poder utilizar un computador, pero ya gracias a Dios y a los representantes de Claro, ya podemos reunirnos de cada uno con su computador. Lo que tenemos que hacer es saberlos cuidar y saberlos manejar. Tenemos dos computadores bloqueados por lo que le ponen contraseña. No sabemos quién lo está haciendo, pero eso nos perjudica a nosotros, porque hay algunos que también lo necesitan. Bueno, ¿qué pueden hacer los alumnos con esta nueva, moderna sala de sistemas que donan a Claro? Pues saberlos utilizar, utilizarlos en las aulas de clase, porque a veces nos ponen investigaciones, ya que no nos permiten traer los celulares, ya podemos utilizar los computadores de uno en uno. Continuando con todas las informaciones que se producen en San Andrés, en el marco de una audiencia a la que participó el Gobierno Nacional a través de la Presidencia de la República, relacionado con un debate sobre las acciones del Plan Archipiélago, conversamos con la Gobernadora del Departamento sobre el tema de las becas. ¿Cómo va el desarrollo de este programa y qué temas lo han afectado? Así habló la mandataria seccional. Precisamente, nosotros, las personas, siempre tendríamos necesidad de becas y se piensa que anualmente debería haber un porcentaje de recursos para asignación de becas. Cuando el Gobierno Nacional nos habló de 700 becas, en ningún momento pensó en darnos todas de una vez. Él las iba a disgregar durante cada año un porcentaje, pero cuando se hizo la convocatoria y la solicitud fue tan masiva, decidió hacer un gran impacto y asignar las 35 mil millones de pesos de una vez. Y en este momento tenemos estudiantes que se han retirado, que no están aprovechando esas becas, pero que podemos reorganizar los recursos y reasignar becas en función de lo mismo. Lo que a mí me preocupa es el compromiso que le generan a la familia, porque se supone que esas becas, si nosotros finalizamos nuestro proceso de formación, no hay que reinvertir en ellas, no hay que retroalimentar a la administración y al Gobierno Nacional con los recursos. Pero si uno se retira sin finalizar el convenio, le tiene que pagar lo que se le invirtió en su beca. Entonces, ahí llevan tres semestres algunos chicos sin aparecer. Hicimos un barrido pensando que eran de pronto los posgraduados que ya habían finalizado su proceso, pero no, son estudiantes de algunas universidades que no volvieron a reactivar su matrícula y llevan casi tres semestres. ¿Cuántos estudiantes? 68. Un aspecto informativo que reviste de bastante importancia tiene que ver con la política de acompañamiento que la empresa Andesai está haciendo a la gestión del Gobierno Departamental, sobre todo lo que tiene que ver con respaldo al deporte asociado. Precisamente, en sitios que podrían ser utilizados como zonas de entrenamiento alterno para los Juegos del Caribe, se está llevando iluminación por parte de esta empresa de servicios públicos. Con la persona encargada de esta empresa, Robert Sánchez Flores, conversamos sobre la importancia que tiene esta campaña de iluminación en la isla. Bueno, sí, ya estamos empezando a repotencializar lo que es el alumbrado en los escenarios deportivos. Empezamos con las canchas alternas, el Coliseo Rosado, porque hay dos escenarios importantísimos donde se van a desarrollar los primeros juegos del Caribe, como son el Estadio de Sopo y el Estadio de Béisbol. Estamos tratando de iluminar con una luz día para que el acceso del público, tanto los entrenadores, deportistas, como el público que van a asistir a esos escenarios, tengan la mejor iluminación posible. Aquí estamos en el estadio, la cancha deportiva del Maracaná, por un pedido del comité de aquí del barrio Obrero, encabezado por el señor Humberto Ballesta, quienes hace más de 15 años vienen realizando los torneos acá y tenían una petición de que se les iluminara para que existiera la posibilidad de jugar de noche. Creo que con esta iluminación ya se les va a hacer esos sueños realidad. Igualmente las personas, todos los habitantes de estos sectores pueden venir en la noche a hacer su ejercicio, caminar en las horas de la madrugada, pueden salir y hacer aquí mismo los ejercicios, recreación. El gobierno departamental puede construir algunos parques para que los niños de estos barrios aprovechen el tiempo libre y con la práctica del deporte. Bueno, de alguna manera está sufriendo una falencia de escenarios deportivos, teniendo en cuenta que algunos están en reparación y hay una limitación precisamente de espacios para la práctica. Esa es la idea, la idea es que estamos haciendo esta campaña con el fin de ayudar al gobierno departamental en el tema de los Juegos del Caribe. Estamos aquí a puertas de estos Juegos, necesitamos tener un escenario por lo menos alterno como este para que la gente pueda venir y entrenar en las noches y hacer partidos, que es lo más importante que queremos nosotros con este alumbrado aquí en la cancha del Maracaná. Bueno, precisamente el barrio Obrero ha tenido como epicentro de prácticas deportivas la cancha del Maracaná, pero jamás había llegado a la posibilidad de tener alumbrado en nocturno. ¿Eso qué representa para Endesa y como empresa? No, nos presenta mucho orgullo y satisfacción porque seguimos trabajando por toda la comunidad, sin distinto de raza, creencias. Claro, aquí había unas luces, pero esas luces no estaban altas para jugar de noche. Las hemos colocado aproximadamente en unos 8.000 vatios, que complementando y reparando los que estaban, estaríamos con una capacidad de 16.000 vatios, que es un alumbrado bastante óptimo para las necesidades del escenario. Bueno, en la cancha alterna del Coliseo Rosado vemos luz día, ¿en Maracaná es igual? Está claro, es luz día, claro. Es iluminaria luz día, Metajalai, para que son las indicaciones, según el RETILAB, que se deben dar a estos escenarios deportivos. Por su parte, los más beneficiados de este programa, es decir, los niños, también se expresaron a través de las cámaras de noticias hoy y relataron la importancia que tiene este proceso de iluminación pública. Poder jugar bien, que no nos tengan que regañar. Sí, para jugar en las noches, todas las noches no se veía nada, cuando tenía los otros alumbrados ya no servían, ahora sí podemos jugar porque ahora se ve clarito. Bueno, ¿cuántos años llevas tú practicando deporte aquí en Maracaná? Acá llevo como siete meses. Bueno, ¿y tenían la posibilidad de jugar de noche antes? No, no tanto, no se veía tan bien como ahora. ¿Tú recomiendas a los jóvenes que vengan a practicar y a los adultos a hacer gimnasia de noche? Sí, porque se ve bien ahora, se ve bien como para practicar, para jugar, todo se ve bien. Se espera que otros escenarios que son también de sitios alternos para la práctica de deporte tengan este mismo respaldo, este acompañamiento por parte de Endesai a la gestión que viene cumpliendo el gobierno departamental. Tal y como estaba previsto, funcionarios de la Presidencia de la República brindaron respuesta a las inquietudes que tienen los diputados en relación con las proyecciones del Plan Archipiélago. Sobre este particular, al término del evento, conversamos con la gobernadora quien entregó un balance parcial de esta actividad cumplida en la Duma departamental. Bueno, yo pienso que tenemos, no claro o separado, los proyectos que han sido incorporados dentro del Plan Archipiélago y por ende son ejecutados a través de la Presidencia de la República, de la cuenta que está en la Unidad de Gestión de Riesgo a través de los diferentes convenios. Siento que se tuvo la oportunidad de conversar, de manifestar el interés de la comunidad y de los diputados con respecto a las inversiones del nivel nacional y a la importancia y al significado que tiene, que tuvo y que tendrá el hecho del fallo y de que todas las acciones que se hacen no son medidas compensatorias por la pérdida, sino que son inversiones necesarias para cualquier comunidad y que San Andrés se las merece. Eso creo que se ratifica. Me gusta que la doctora Paola Buendía haya estado, haya aceptado la invitación, haya venido y que esté dispuesta a seguirse sentando con la administración departamental y con la asamblea, como lo propone el doctor Jim, para separar los proyectos e ir teniendo un seguimiento puntual de cada uno de ellos. Con estas notas, amables televidentes, nosotros completamos la tarea informativa por el día de hoy, como siempre, entregando nuestros agradecimientos a la firma Almacén Los Dos y a su tradicional marca Alberto Veo Cinco. Alberto Veo Cinco, vista los presentadores en Noticias Hoy. Tengan todos muy buenas noches. Gracias por ver el video.